¡Suscríbete al canal! Estás en mi corazón y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor disminuye mi pena Yo pensé que nunca más en mis brazos estará Misionero de un cariño que fue toda mi ilusión Pero nada es de poder Que me deje de querer Porque con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!